bienvenidos amigos de youtube hoy día vamos a preparar el lomo saltado de carne de cerdo primero lo picamos la carne en cuadraditos y luego lo sazonamos con ajo sal y un poco de orégano y luego pasamos limpiar el tomate vamos a limpiarlo sacar su pepa de esa manera limpiamos seguimos limpiando con el otro tomate es fácil de sacar la pepa y lo empezamos a picar en tiras y la cebolla y el tomate por supuesto seguimos picando y picamos colantro y la cebolla china acá tenemos listo picadito ají amarillo y los demás verduras por supuesto vamos a proceder a calentar el sartén y echar aceite tiene que estar bien calentito para poder flamear lo lo flameamos y lo echamos todas las verduras que ya habíamos picado le agregamos un poco de sillao y vinagre y lo salteamos y lo salteamos bien aumentamos un poco más de sillao para que déjese ese color salteamos y también echamos un poquito de orégano y procedemos a servirlo acá está listo vamos a servirlo agregamos colantro y la palta suscríbete y dale fuerte like a este vídeo